En sesión extraordinaria de Cabildo, el presidente Luis Márquez Lecona tomó protesta a Adriana Maridarena Barrios Aldana, suplente de Jacqueline Lassiri Barrios como regidora, así que vemos un poquito más al respecto en la siguiente nota. En el siguiente punto del orden del día, tenemos la lectura, discusión y en su caso aprobación para renovar la licencia temporal que solicita la regidora de salud, asistencia pública, juventud y grupos vulnerables de Sagrada Plan Puebla, toda vez que fecha 18 de marzo de 2021, presentó oficios de renovación de licencias sin goce de sueldo de fecha 21 de marzo al 10 de junio de 2021. Solicito al secretario que pregunte a la asamblea si aprueba la dispensa de la lectura del dictamen. Pregunto a la asamblea que toda vez que el documento ha sido previamente distribuido y autoricen la dispensa de su lectura. Las personas que están con dicha dispensa, favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobada. Gracias secretario. Le solicito que pregunte a los integrantes este honorable de cabildo si desean hacerle la palabra para la discusión de este punto. Pigo a la asamblea levanten las manos si alguien desea hacer uso de la palabra en este punto de discusión. Gracias señor secretario. Le solicito que pregunte a los integrantes del cabildo el presente punto del orden del día. Con gusto. Nuestra consideración, la aprobación del dictamen que contiene el siguiente punto de acuerdo. Primero, se aprueba permiso temporal del veintiuno de marzo al diez de junio del presente año dos mil veintiuno y sin goce de sueldo para la ciudadana Yaqueline de Astilibares, regidora de salud privada, asistencia pública, juventud y grupos vulnerables en el municipio de Zacatlán, Puebla. Segundo, se instruya a la Secretaría del Honorable Ayuntamiento de Zacatlán para que conforme al artículo cincuenta y dos, que hizo usted, con voz que a la suplente para el ejercicio de las funciones y de las personas que estén por su aprobación, favor de manifestarlo y levantarlo la mano. Aprobado por una actividad de voto, señor presidente. Muchas gracias. En el siguiente punto del orden del día, tenemos la toma de protesta a la suplente de la regidora de Agenín, Astilibares, regidora de salud, asistencia pública, juventud y grupos vulnerables de Zacatlán, Puebla. Por lo que les pido, no podemos ponerse de pie para realizar el acto de toma de protesta que marca la ley. Ciudadana Adriana Magdalena Ravis Adán. Protesta, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes de Alemania. La constitución política de los Estados Unidos y soberano de Puebla, la ley orgánica municipal y demás cuerpos normativos que rigen el actuar del ayuntamiento, sin incluir le han, básicamente, el cargo de la regidora suplente de la honraga de ayuntamiento de Zacatlán, que el pueblo le ha excedido, tirando el todo por el bien y la propiedad de la nativa, la equidad generativa y nuestro municipio. Sí, por favor. Gracias. Si se puede, que la ciudadanía se lo reconozca. Y si no, que se lo demanen. Muchas gracias. Gracias.